Sí, nace a raíz de una idea de Claudio justamente, somos coleccionistas, nos gusta la música, nos movemos en el ámbito musical y de empezar a ver, decir, bueno, me gusta esta banda y tengo todos estos discos y descubrir que te falta uno y no tener una base de datos justamente como para chequear, tipo una enciclopedia el libro que vos entrás en una letra y tenés todo ordenado, no tenías en ningún lado salvo alguna página web de algún artista que no está completa tampoco pero la idea fue esa, como no había una base de datos y queríamos tenerlo para nosotros primero Claro, 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 pues les queréis a ustedes Claro, fue un laburo nuestro para expandirlo a todos los melómanos y amantes de la música y no tanto también